Ya no estás presente En realidad Me haces mucha falta Pero igual Te sigo esperando Por vanidad Para tener algo Que extrañar Sobran las palabras Como tú Sobran las sonrisas Nadie va a extrañarnos Solo yo Porque es muy difícil Decir adiós No pararé Voy a buscarte Hasta que se me apague El alma Espérame Porque sin ti Todo anda bien Pero yo no Pero yo no Tantas emociones Y hoy soledad Tantas sensaciones Y hoy soledad Tantas cosas tienen Que marca Que marca Aunque todo tenga Su final Su final Sobran Los consejos Sobre ti Y hoy soledad Ya por fin Ya por fin entiendo Y no tiene sentido Seguir así Pero es que es muy difícil Decir adiós Tantas emociones Pero yo no Tantas emociones Y no nuestras Oh ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!